Hola a todos, mi nombre es Paola Andrea Vázquez, mi compañera es Dania Yesenia Cruz y mi compañera es Angie Martínez. Somos estudiantes del técnico en contabilidad y finanzas del Instituto José Celestino Mutis de La Plata. Hemos tenido en cuenta que han habido barreras como lo es la competencia, pero siempre buscamos la satisfacción y comodidad de nuestros clientes con nuestras prendas. En esta situación vamos a dar a conocer nuestro proyecto de grado. El nombre de la iniciativa es mi primer puntada, su lema, arte de bello hecho a mano. El objetivo de nuestro emprendimiento es rescatar la tradición de nuestras mujeres de tierra adentro con el fin de innovar diseños de prendas en crochet, ayudando a la modernización de las actividades tradicionales. La visión de nuestro proyecto es, mi primer puntada es una iniciativa que busca incentivar la labor productiva de las artesanas de nuestro municipio para lograr el rescate y presentación de esta actividad. Se decidió llevar a cabo el proyecto de tejidos elaborados artesanalmente con el propósito y el fin de rescatar las culturas tradicionales, que las nuevas generaciones no se olviden de sus raíces y que no adopten modas extranjeras y que se sienten orgullosos de ser nativos de la región de tierra adentro y así puedan lucir la cultura de una forma original, moderna, y que estos diseños y estilos sean para el gusto de nuestros clientes. Las plataformas que utilizamos para mostrar nuestro emprendimiento son Facebook, que nos encuentran como mi primer puntada, en Instagram como mi primer puntada guión 2022, y también a WhatsApp a un número celular que es 311-209-4517. La inversión que se hizo para nuestro emprendimiento fue de $100,000 pesos por socio, además de un crédito de $200,000 pesos, con lo cual fueron $500,000 pesos para la compra de materiales para el... Escarlata A continuación vamos a dar a conocer los diseños de nuestro proyecto. Mar Luna Cielo Linda Sol Nuestro emprendimiento iniciamos las tres socias, después vimos la necesidad de involucrar y capacitar a nuestras mujeres del municipio para brindarles un espacio con su familia y para que ellas pudieran tener la estabilidad económica, ayudándonos así a elaborar las prendas en crochet. Agradezco al técnico en contabilidad que nos brindó las herramientas necesarias y los conocimientos para llevar a cabo este proyecto, en cuanto para realizar el presupuesto y los materiales que necesitamos para saber si nuestro emprendimiento era rentable o no. También agradezco al profe Carlos Embruz, que fue nuestro maestro y que nos brindó todos sus conocimientos para nosotros poder así llevar a cabo nuestro proyecto de grado.